Vamos a aplicar un tono naranjita oscuro y difuminamos con un naranjita clarito. Difuminamos y difuminamos. Colocamos un tono café para dar nuestra profundidad. Pueden aplicar negro, yo decidí por un café. Y difuminamos. Difuminamos muy bien. Este maquillaje va para cualquier tipo de ocasión. Es súper lindo. Aplicamos un poquito de corrector para que nuestro tono que vayamos a poner se note más. Difuminamos. Yo coloqué un tono amarillo. Si quieren pueden poner un tono más bajito. Apliqué también un tono azul en nuestra línea de las pestañas inferiores. Apliqué también negro. Apliqué un tono doradito en el palpado móvil para que se note más ese amarillito. Bien lindo quedó. El iluminador en el león grimal. Pestañitas. Un poquito de corrector para tapar nuestras ojeras. Y listo. Y listo. Quedó precioso para cualquier tipo de ocasión. Un poquito de corrector para tapar nuestras ojeras. Un poquito de corrector para tapar nuestras ojeras. Y listo.